gracias gracias doy al eterno al señor todopoderoso que creó el universo que creó los hilos y la tierra que te creó a ti celia en el vientre de mamá para cumplir sobre el escenario de esta tierra un grande y eterno propósito gracias por cuidar de tu familia de tu esposo de miguel dale mis saludos a miguel dile que estamos orando por él hablando palabras de bendición sobre su vida sobre su salud sobre tu matrimonio sobre tu casa sobre tu despensa sobre la vida de estefanía y de miguel tu hija y tu hijo en tu corazón celia hay vida hay paz hay gozo hay nuevas fuerzas gracias por cuidar de tu sobrino gracias gracias por siempre dar el consejo oportuno a tu sobrino a tu hija y a tu hijo gracias porque tú celia con sabiduría edificas tu matrimonio a tu casa eres una mujer virtuosa eres una mujer sabia bendecida prosperada en todo abre tu biblia y lee allí en proverbios capítulo 31 hable tu biblia medita en la palabra camina en la palabra crea la palabra tenga comunión íntima con el padre a través de yeshúa nuestro mesías seas grandemente favorecida tu salud tu economía tu casa tu despensa bendecida tus camas tus dormitorios tu cocina bendecida tus manos bendecida tu boca para que de tu boca siempre salgan palabras que empoderen que edifiquen que direccionen a tu esposo a estefanía y a miguel cuando hables con tu mamá bendísela cuando hables con tus hermanas oren juntas den gracias cuando hables con tus hermanos anímalos a buscar el rostro del señor mira lo que dice la palabra volveos a mí y yo me volveré a vosotros es tiempo celia de caminar en la palabra de vivir la palabra de proclamar la palabra orar por nuestros hijos por nuestras hijas orar por los niños por los jóvenes en la ciudad estamos en un tiempo de intensa intercesión profética sobre tu vida sobre tus hermanas sobre tus hermanos sobre tus sobrinos y sobrinas aleluya un abrazo para ti celia y un grande abrazo para miguel y en ustedes dos como matrimonio reviva el amor reviva el amor aleluya bendecida nuevamente muchas gracias por cuidar de tu sobrino gracias por amar al señor bendecida gracias por ver el amor gracias por ver el amor Gracias.